Cozo Alto de Huesca 10 y cuarto de la noche Es 20 de febrero y continúa el toque de queda Pensad que en otras comunidades como Madrid Les dejan estar de paseo hasta las 11 En Aragón, Huesca Estamos en el centro de la capital Todo esto se llama peatonal y no hay un alma Está todo cerrado Y todos los vecinos en sus casas El corazón de la ciudad de Huesca Completamente vacío Ni un alma El corazón de la ciudad de Huesca Esto son las cuatro esquinas Vacío igualmente Y continuamos por el coso bajo Calle Padehuesca La llamada milla de oro de Huesca Las principales bares y cafeterías Aquí se ubican Vacío Ahí lo tiene 10 y 17 minutos La plaza de San Lorenzo Con su iglesia Dos personas Incumpliendo el confinamiento Seguimos por el coso bajo Seguimos por el coso bajo Totalmente peatonal La llamada milla de oro La llamada milla de oro La llamada milla de oro Calle Joya Vacía Esta señorita Que es el alto confinamiento La llamada milla de oro innerhalb de oro La llamada La llamada milla de oro Plaza de Santo Domingo con la iglesia de Santo Domingo. Y así es Huesca. Sábado 20 de febrero de 2021. Huesca confinada. Punto Huesca.